Catamarca en Cana actualizando información hoy desde un domicilio del norte de la ciudad donde se habría producido un hecho de violencia familiar. Advertido por los vecinos, la policía arribó hasta el lugar y se entrevistó con el propietario de la casa aparentemente de profesión bioquímico, donde negó que existiera algún tipo de conflicto y ante la insistencia de la policía se logró comprobar que en el interior se encontraba una joven malherida con cortes aparentemente de arma blanca. En el lugar se encuentra trabajando el fiscal Maturano, quien no quiso dar declaraciones a la prensa ni brindar más detalles, pero sí el jefe de policía Ángel Agüero pudo brindar un poco más de información sobre este hecho que se desencadenó en las primeras horas de hoy. Las imágenes y el reporte para Catamarca en Cana. Bueno, sí, un hecho de sangre que realmente nos preocupó. Gracias a Dios hubo una intervención de los vecinos en el sentido que escucharon algunos gritos de auxilio y dieron participación en forma inmediata a la policía, quienes nos hicimos presentes acá en el lugar. Se llamó al domicilio donde los vecinos nos indicaban. Hubo ciertas contradicciones entre los propietarios, dos masculinos que estuvieron atendiendo al personal policial. Había algunos tipos de vestigios que hacía suponer que podría haberse cometido un delito. En las facultades propias que tenemos como policía hemos ingresado al domicilio contatando que se encontraba una mujer herida con cortes. Primero que todo brindar y preservar la vida, dando atención médica. Luego hemos procedido a la prensión de dos masculinos. Hemos preservado el lugar del hecho y nos hemos puesto a disposición de la justicia. ¿Cuál es la situación particular de los dos detenidos? Posiblemente serían agresores en este caso. No puedo adelantarlo, sí, pero digamos fue una situación confusa para el personal policial. Había ciertos gestos de sangre en su cuerpo, en su gemera. Había cierta circunstancia característica dentro del domicilio que podía haber habido algún incidente. y en esta cuestión de participar y prevenir el delito hemos tomado las medidas de aprender y poner a disposición de la justicia. ¿Ya se hizo cargo el fiscal? Ya se hizo cargo el fiscal, hemos puesto todo lo que es la policía científica a disposición, hemos dado participación a todos nuestros peritos y se está investigando el hecho. Gracias.